Muy buenas chicos, ¿cómo están? Se mi chiqui pack Y el día de hoy vamos a hablar sobre el nuevo evento web que han metido Si bien lo debí haber dicho hoy o mañana Pues bueno, tuve que hacer y no lo podio hacer Bien, ¿cómo funciona este evento? Primero que nada tenemos que ir Obviamente dentro del juego O si quieren en enlaces los voy a dejar en la baja o bajito del video En la descripción Y o si están dentro del juego le van a aquí donde dice eventos especiales Y obviamente les va a abrir Una ventanita donde van a encontrar El evento que ahorita les voy a mostrar Que es esta que están viendo aquí en pantalla Una vez que ustedes estén en esa ventanita Me cierro la otra por aquí ¿Cuándo? Voy a dejarla que es La batería está de acá Bien, lo único que tienen que hacer chicos Para que puedan sacar las protogemas Como podemos ver como siempre Aquí nos van a poner cierta información Es donde vamos a ver todo lo que vamos a obtener ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este evento? Pues prácticamente conseguir todas las fotos de los viajes de click Es decir, como vieron en la historia Eventos iridicentes El festival iridicente Bueno, nos explicaron una parte de la historia del evento Y ciertamente hay una parte donde Albedo nos dice Que cuidemos a click Obviamente el hito a click Para que visitara y conociera más allá de Entonces Mi joyo nos quiere dar aquí un pequeño evento Donde precisamente vamos a poder ver todas esas Esos pequeños viajes que tuvo click Y obviamente vamos a poder obtener también Por ejemplo, las pantallas Esto lo recomiendo lo hagan en el celular Precisamente porque las pantallas cuadran De acuerdo al tamaño del celular Y pues bueno, son buenos wallpapers Para ponerlos dentro del celular Bien ¿Cómo vamos a poder obtener estas recompensas? Según el texto del juego Que aquí nos dice Perdón, no, esto no Aquí nos dice la información Obviamente el evento Tiene una duración Del 22 al 28 O sea que hay que ponerse pilas Para sacarlo Hay que ser nivel 10 Y la descripción del evento Que obviamente es más o menos lo que el genio Por aquí trae una pequeña descripción De cómo hacerlo Este fue compartirlo ¿Está la ha explicado? ¿Está? Está creo ¿Cómo vamos a jugar al evento? Pues básicamente el evento va a cambiar Cada 4 horas de la mañana Es decir, cada vez que se resetea el servidor Así que tienes que tener mucho cuidado De hacerlo diario Obviamente Para poder iniciarlo Vamos a primero que necesitar algo de dinero ¿Cómo conseguimos ese dinero? Venimos aquí Vamos a hacer las cosas que normalmente hacemos El juego, ¿vale? Por ejemplo, iniciar sesión Iniciar sesión en Genshin Por ejemplo, completar dos desafíos del día Etcétera Las típicas tareas del normal Por ejemplo, aquí visitar La página de mi joyo Darle hacia atrás Y le damos recoger Y así sucesivamente Una vez que ya tengamos esos puntos Vamos a venir aquí Obviamente Aquí por ejemplo No ha terminado mi click de hacer excursión Vamos a esperar que venga Y vamos a ver Obviamente continuar grabando Porque no No está aquí para que yo les enseñe bien Posteriormente a eso Con lo que regresa Nosotros nos vamos a poder Usar y comprar algunos alimentos Para el viaje de click Entre más caro sea el alimento ¿Vale? Pues obviamente click nos va a traer más dibujos Y nos va a traer mejores dibujos de calidad Con lo cual es más posible Que tengamos que usar cada uno De los diferentes tipos de alimentos No sé por qué el sonido está fallando Pero bueno ¿Qué le pasa? Pero en fin Anda medio raro Vamos a ver Aquí tanto A ver si Eso sé Entonces Visto lo anterior Simplemente vamos a tomar la comida Y posteriormente a eso Va a aparecer una barra Donde nosotros vamos a mandar a click Y al verbo de excursión Cuando esa barra se llene Después de cierto tiempo Pues posteriormente a eso Pues ya nos darán Ciertos puntos Que iremos agregando De vez en cuando Van a aparecer también unos animalitos Como pueden ver en pantalla Los cuales pues obviamente Van a traer moneditas Y algunas recompensas Así que hay que tener mucho cuidado De que no se nos vayan estos animalitos Posteriormente a eso Ya que tengamos los puntos Se sigue pariendo la música No sé por qué Vamos a coger Obviamente esos puntos Y vamos a ir dependiendo La cantidad de fotos Que vayamos resbloqueando Recuerden que entre mejor la comida Más fotos va a traer click De hecho puede traer dos Por cada día con lo cual Estaríamos hablando De que en seis días Aproximadamente Se registraría doce fotos Y estamos hablando Que son tres Seis Nueve Seis Seis Nueve Doce fotos O sea que da exactamente Para que tengamos Todas las fotos de click En doce días O sea que hay que tratar De darle la mejor comida Para poder obtener Por lo menos dos fotos Por vez No se preocupen Que cada cierto tiempo Que no especifique Cuánto tiempo Se va en excursión Al verbo de click Pero en este caso Yo por ejemplo Les di una comida cara Puede ser uno de estos dangos No recuerdo cual era De doscientos puntos Y más bueno Por eso está tardando más Y obviamente La comida más barata Pues obviamente va a tardar menos Bueno chicos Esa es la información Sobre el nuevo evento Tal vez en su princesa Hagan su evento Y recuerden que pueden obtener Más de Más de cien Protógenas Que aproximadamente Dirían ciento veinte Recuerden Veinte y treinta Son cincuenta Y treinta Son ochenta Más cuarenta Son ciento veinte Protógenas Libros y moras Así que chicos No olviden recoger su recompensa Les dejo el link del evento Bien Se me pasó aquí chicos Acabo de Y ve yo a mi otro cuenta Bueno Agregándole al video Como pueden ver aquí Por ejemplo Me trajeron estas imágenes Me trajeron esta otra aquí Obviamente Como ya les dije La pueden bajar Esta por ejemplo Está muy padre Para hacer hogar Y una vez que ya termine Ah me trajeron tres Genial Entonces le damos a cerrar aquí Obviamente Vamos a recoger Nuestra recompensa Como pueden ver Obviamente yo saqué tres Pues ya puedo recoger Estas protos Ya llevo cuatro Con lo cual Compenso la Primera que hice Posteriormente a eso Le voy a dar aquí Excursiones Esto fue algo Que no les pude enseñar Voy a escoger nuevamente La última vez que cogí esta Esta otra Vale Para que Vayan otro log Una vez que salga eso Vamos a darle al palillito Y posteriormente Pues ya Cerramos aquí Y se van Klee Y Albedo Rapidito Exploración Y una vez que ya salgan De la pantalla Pues vamos a poner La barrita Exploración Vale Como pueden ver Ahí salió la barrita Exploración Albedo y Klee Están en excursión Y pues ya Eso es todo Vamonos ¡Suscríbete al canal!